Y cada rojo con su tema, que contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como él, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo de cabanería. Prefiero dos caminos a las fronteras, y una mariposa al roque fenecente, y al falero de cap de pera. Marpequilla de Occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar. Ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar, disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer y tomar a pedir. Y antes que nada soy, partidario de vivir. Y cada loco, loco en su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. De factos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. Cada quien, es cada cual, y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger. Prefiero un buen polvo a un rapapolvo, y un bombero a un bombardero. Crecer, aceptar cabeza, prefiero la carne al metal, y las ventanas a las ventanillas. Y dar de tu cara a la pinacoteca nacional, y la revolución a las pesadillas. Prefiero, prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido. Y al sabio, por conocer, a los locos conocidos. Prefiero, prefiero, prefiero querer a poder palpar, a pisar, ganar, a perder, besar, a reír. Bailar, a desfilar, y disfrutar a medir. Prefiero, prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir. Que antes que nada soy, un partidario de vivir. Muchas gracias.